Yo recuerdo mucho a la maestra Reina, que era mi maestra de segundo grado. Una ocasión, a mí, jugando los niños más grandes, me pegaron ahora sí accidentalmente con la pelota. Y ella luego corrió, me apapachó, me dijo que no me pudiera regañar a los niños, como cualquier maestro, ¿no? Y ese es el recuerdo a mí, que consolación, ¿no? De que no pasaba nada. Y es un bonito, y esa maestra para mí fue algo, me cuidaba mucho. Ay, pues mucha alegría y un gran agradecimiento por todo la, en el momento que yo estuve pequeña, lo que recibí de ellos, la enseñanza, y ver en mí, o sea, ya, o sea, yo creo que les daría gusto como maestro, lo que una alumna ha hecho también, ¿no? Y es lo mismo, representa una ahorita en la actualidad. Que sí, más trabajar con los niños de educación especial es otra cosa. Yo como maestra de educación especial, pues sí me identifico con ellos, ¿no? Es un gusto trabajar con ellos. Los años que yo llevo trabajando en educación especial, la verdad me ha dejado muchas cosas bonitas. Ser docente, pues ahora sí es una responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de sacar ese pequeñito o esos niños adelante, ¿no? En la educación, darle todo el apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo en educación especial, hay niños que se acercan como si fuera uno su segunda mamá, donde ellos le dicen a uno, maestra, quiero que me apoyes, quiero que me vayas a mi casa, para que veas a mis papás, me ayudes. A veces ellos quieren ser grandes en ese momento y solucionar los problemas de sus papás, pero ellos no pueden. Entonces nosotros hacemos lo posible para que ese niño tenga su estabilidad emocional dentro de su núcleo familiar. Ese es el trabajo del docente. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en la costa. Yo trabajé con niños con comunicación, que ahora se le da ese nombre. Yo aprendí mucho de ellos, comunicarme su lenguaje de señas. Y es para mí, si yo voy, por ejemplo, un día de vacaciones y me reconoce, ¡ay! Es una alegría de verme. Sí se lo recuerdan, lo recuerdan a uno, así como uno recuerda a sus maestros. Pues yo decirle a todos mis compañeros maestros, el día que nosotros lleguemos a jubilarnos, ese es el recuerdo que vamos a llevar, o sea, la enseñanza y la satisfacción y el cariño que tuvimos por esos niños. ¡Feliz Día del Maestro para todos mis compañeros! Secretaría de Educación Chiapas